Bienvenido a nuestra rutina express matutina, una secuencia revitalizante y activadora que libera de forma suave y consciente tus dolores y molestias matutinos. Estiramos y movilizamos todo el cuerpo mientras respiramos de forma tranquila y consciente. Solo unos minutos al día y tu espalda se sentirá mucho mejor. Así que abro los ojos, posteza una vez y ¡vamos! 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 ¡Vamos!